En este lanzamiento de foros de intendentes de Cambiemos, llegaron a la conclusión de que aumentarán el 56% de los fondos destinados a los municipios. Lo anunció la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal durante este lanzamiento de foros de Cambiemos. Un total de 65 intendentes de la provincia lo conformaron y allí acordaron trabajar en conjunto y consolidar el espacio político para apoyar a la gobernadora que anunció un aumento del 56% de los fondos destinados a las comunas. Los fondos de origen provincial que se distribuyen en los municipios no solo son para los intendentes de Cambiemos, sino para todos, porque nos importan los vecinos de toda la provincia, fueron las palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal.